¿Cómo te he echado de menos este invierno? Te he intentado olvidar, pero no puedo Aún conservo algunas cosas que dejaste Y al mirarte siento que me falta el aire ¿Con quién voy a...? ¿Con quién voy a desvelarme hasta la madrugada? ¿Con quién voy a compartir mis horas más amargas? ¿Y esas charlas cada noche a la hora de la cena? No lo sé ¿Con quién tomaré el café cada día de lluvia? Si termino en la locura será culpa tuya ¿Cómo rayos voy a hacer para ya no extrañarte? No lo sé Cuando camino se viene a mi mente tu imagen tan dulce Y me maldigo a mí mismo, no te cuide cuando te tuve Le cerré las puertas a mi inteligencia, no tuve cuidado Pues te lastimaba, te hacía llorar, fui cruel y despiadado Pero al final sufro las consecuencias de todos mis actos Pues te fuiste para siempre de mi lado Te lo... Te lo que la charla ¿Cómo no te cuide? Te lo que la charla